Por años los problemas de inundaciones acompañaron a vecinos de varios barrios en Palmar Norte de Osa y otros puntos de este cantón de la zona sur de nuestro país. Es por eso que la municipalidad está interviniendo fuerte para solucionar estos inconvenientes y garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de esta zona. Continuamos cumpliendo con el plan de trabajo de este año que es considerable, es importante. Durante años peleamos por tener recursos y ya tenemos, no todos los que queremos, pero sí tenemos suficientes como para cumplir con la solucionar el problema de inundaciones en las zonas más urbanas de Palmar Norte, los caseríos. En estos días hemos estado cambiando, sustituyendo alcantarillados muy viejos, colapsados. Los trabajos que se realizan en este cantón van desde desvíos de aguas hasta alcantarillados, ya que con las lluvias las inundaciones eran fijas en estos sectores y que se convirtieron en un dolor de cabeza para los vecinos que por mucho tiempo pidieron a la municipalidad la mano en este asunto. Y hemos puesto nuevos pasos, hemos desviado aguas y a Dios gracias en estos días puedo decir que ya está resuelto la gran mayoría de los focos de inundaciones que se dan en Palmar Norte. Igualmente en Ciudad Cortés se ha estado trabajando, hay una inversión cercana a los 100 millones de colones en todo lo que es este tipo de trabajos de alcantarillados. Y todavía nos queda mucho trabajo más por hacer. Col también fue claro que vienen más trabajos en obra vial en otros puntos a lo largo del cantón de Osa. La municipalidad este año está trabajando en la modalidad de contratación por demanda y tenemos cerca de 900 millones para faltado de calles en diferentes distritos del cantón. Ya esta otra semana empezamos en Ciudad Cortés. Esperamos que antes de 15 días continuemos con Bahía Ballena, Palmar Norte, Sierpe y Piedra Blanca. Con todos estos trabajos esperan que por fin los problemas de inundaciones se acaben en Osa.